Hoy en What The Fact Show tenemos lo mejor de Halloween 2020 Una broma de una tóxica Y la risa más rara del planeta Pero este video llega gracias a un perro con sueño ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque la semana que pasó YouTube se quiso bajar nuestro video Si le metimos tremendo bitch slap a YouTube Y el video ya está de vuelta en el canal Así que tú también métele un bitch slap a ese botón de like de este video Solo por eso Eso demuestra que el ejército de What The Fact Show es demasiado fuerte Pero bueno, ayer fue Halloween Espero que hayan metido mucho terror Y hayan visto a todas esas flacas rickitics vestidas de... Y de eso vamos a hablar el día de hoy Los mejores disfraces de Halloween Y este año hubieron disfraces muy creativos como este What the fuck? Bueno, supongo que la pandemia nos ha enseñado mucho Porque literal así nos hemos visto todos los días de este año Todo por Zoom Muy creativo Pero saben que el mejor disfraz de este año no es ese Sino es el disfraz de un niño que se ha disfrazado de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien denle una cerveza a ese niño! ¡Sí, que se emborrache de una vez! Este es el meme del año Estos personajes ya están en el salón de la fama de la historia del internet ¡10 puntos para ese Gringo Virgo! Va a crecer a ser un buen humano No como todos ustedes, malditos degenerados Que seguro se disfrazaron de algo raro Como, no sé, un cuervo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te tienen que gustar mucho los cuervos para disfrazarte de un cuervo gigante A eso le llamo estar más de la cabeza Seguro tiene un fetiche con los pájaros o algo similar Tú sabes como es la gente de internet Todos son unos raros Más raro que tu hermana cuando te dice que se va a quedar un viernes en la noche en su casa Pero bueno, veamos otro disfraz Y este sí, mete terror ¡Oh, Dios mío! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Lo que me gusta de la noche de brujas es que florece la creatividad Unas florecen para bien y otras para mal Pero bueno, también me gusta ver a las flacas ricas vestidas como... ¿Qué? ¡No me juzguen! Chicos, y hablando de... Vamos a ver una de las mejores bromas que he visto Porque es una broma rusa que le van a hacer a este tipo ¡Vamos a ver! ¿Mira esa cara de autobol? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos a ver? ¿Qué haces? No había nada ¿Tú está mal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? En Sovía, las garotas son tóxicos, mi amigo Te dije que era una de las mejores bromas de todos los tiempos ¡Has! Chicos, tienes que hacer esto! ¡Mira esa cara de autobol! Estos rusos pueden ser locos y todo lo que quieras Pero todos sabemos que son muy creativos y además son crueles para hacer sus bromas Pero eso sí chicas, no sean tóxicas No asusten a sus novios solo porque sí Y si eres de esas chicas que te gusta un chico y no sabes qué hacer, es simple Solo háblale Sé buena onda y divertida, sigue el ejemplo de mi amiga de aquí ¿Se murió? No, no se murió, solo está borracha Pero esa es la actitud Puede ser que haya fallado el día de hoy y haya terminado el hospital Pero esto es lo único que necesitas, ser directa Literalmente Y no, no, no voy a juzgar su borrachera ¿Saben por qué? Porque los hombres somos aún más torpe cuando estamos borrachos Solo pregúntale a él What the fucking fuck Todos tenemos un amigo igual Que le entra la borrachera y termina peleándose con toda la casa Y no entiendo cuál es la necesidad de agarrar la refrigeradora Parece que la quiere agarrar a golpes y termina destrozando toda la casa Por eso te digo, no juzgues a los borrachos Porque tú sabes que eres peor Bueno chicos, tomen asiento y relájense Porque lo que van a ver a continuación no tiene precio La verdad ni siquiera sé de qué país es este video Pero lo que sí sé es que es un concurso para descifrar Quién tiene la risa más rara del planeta Prepárate, porque te vas a tirar un ruffle a mouth Vamos a péocer para vos no preguntamos Para hacer no más desecho Para no desecho No nos podemos hacer La risa más rara del planeta ¡Trabajo del planeta! Dejame la risa más rápido ¡HITAS! Y me gustó ¡HITAS! 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 No, no, no. What the fucking fuck? ¿Qué me lo utilió el río? ¿Quién es ese? ¿El papá de Chewbacca? ¿Cómo te vas a reír de esa manera? Tiene el premio totalmente merecido. ¿Y quiénes son esas chicas que se ríen como brujas atrás? ¿Qué mundo tan raro en el que vivimos? No sabía que una risa podía sonar así. Y saben que estos videos nos dan tranquilidad. Tranquilidad de saber que somos personas comunes y corrientes y no andamos por la vida riéndonos así. Así que muchas gracias internet. Gracias por demostrarnos que no estamos tan cagados como otras personas. Así que no seas un cagado y respon... Bueno, que es la pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video. Contesta la pregunta para hacer el video de What The Fact Show. No te olvides que estoy en cambio haciendo videos personalizados solo para ti. Sígueme en Instagram y nos vemos el próximo domingo. Así que díganme malditos degenerados de qué se disfrazaron en Halloween. ¡Suscríbete al canal! Y regresaron los viernes de reacción. Así que vayan a ver ese video que está por ahí al costado probablemente. Y nos vemos el próximo domingo en What The Fact Show. Si no lo sabes... Ahora... ¡Lo sabes!